Expectantes. Así se mostraron las empresas mineras en Colombia ante los anuncios del gobierno de grabar con un 10% adicional las exportaciones de minerales. El presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria Hansa, dijo que aún no han leído el voluminoso texto de la reforma tributaria de la que espera. Hay una franca discusión en el Congreso. Yo no he tenido tiempo de leer la nueva reforma tributaria. Sí he escuchado que hay algunos impuestos de exportación, que hay algunos impuestos al consumo, pero hasta que no tenga bien digerido todos estos temas, pues habrá que esperar a hacer los cálculos y los análisis. Y por supuesto hay que esperar a ver qué pasa en el Congreso, porque al final es el Congreso quien tiene que aprobar esa reforma. Entonces, en este momento es un poco prematuro adelantarse a números y a situaciones que todavía no conocemos. Ricardo Gaviria, como presidente de Cerro Matoso, no tengo una opinión al respecto, porque mi equipo, ni el suscrito, hemos leído y digerido todo lo que está en esta nueva reforma tributaria para ver qué impactos tiene en la región y en las empresas. En ese mismo sentido se pronunció el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño. Reconoce el vocero de ese gremio que no se puede desconocer la potencialidad minera del país, los aportes millonarios en regalías e impuestos, así como las obras sociales que impactan regiones productoras. Por supuesto, tendremos muchas propuestas que hacer, no solo en virtud de la reforma tributaria, sino en las transformaciones y en las reformas que el país necesita. Ahí el sector minero tiene muchísimas cosas que aportar con un ánimo constructivo, por supuesto, para que además en los territorios mineros exista más empleo, exista más equidad social, existan más vías terciarias y por supuesto las contribuciones en materia de regalías de impuesto de renta que este sector hace, que son muy importantes, que son muy importantes para los municipios, para los departamentos y pues por supuesto para las finanzas públicas del país. Esperan que cuando haga trámite el proyecto en el Congreso de la República pueden hacer los aportes necesarios a la discusión tributaria.